Chicos, bueno, ¿quién nos cuenta de cómo vivieron esta experiencia acá en Reconquista donde se dieron cuenta lo que significaban sus padres, me imagino, ¿no? ¿Quién nos cuenta? La verdad que, mira, Paolo cuando bajamos del escenario nos decía algo que resumía lo que sentimos todos que afloraron sentimientos y recuerdos que no estaban ni siquiera en el consciente estaban muy guardados con un cariño tan grande no solamente por el recuerdo de Reconquista sino también por la canción por toda la historia de lo que pasó con esa canción así que cuando la íbamos cantando la verdad íbamos emocionándonos junto con la gente que veíamos que también la cantaba y se emocionaba y creo que la emoción fue el nexo más fuerte que tuvimos esta noche Sí, sin duda, nos trajo, como les dije, ¿no? recuerdos que no los teníamos en el consciente que eran recuerdos de nosotros de chicos cantando, haciendo nuestras primeras armonías juntándonos a cantar y siguiendo a nuestros padres creo que también recuerdo el momento que ellos la grabaron por primera vez que nos la mostraban a la canción entonces es como que ahora para nosotros es muy fuerte poder cantarla para toda la gente, que la gente la cante con nosotros traer al trío San Javier arriba al escenario con esa canción es un sentimiento muy fuerte que no pensamos que iba a ser tan emocionante ¿Y a quién se le ocurrió esa genialidad de decir, preparar bien ese tema como lo hicieron? No, pero no había forma, veníamos a Reconquista y no podíamos dejar de cantarla no había forma ¿Solamente la cantan aquí o en todos los shows? No, la preparamos aquí para esta noche pero la verdad que tenemos un cariño tan grande que tal vez en algún momento exista la posibilidad de poder llevarla para todo el país ¿Sabes, Franco, que el trío San Javier venía incansablemente todos los eneros incansablemente la gente lo pedía y siempre estaban, ¿eh? Bueno, ojalá que la gente no se haya cansado y nos siga pidiendo ahora nosotros ¿Y vos cómo lo viviste? Te emocionaste mucho también Me he emocionado porque he recordado viajes enteros cantando en un cassette, en un regato 85 poniendo el cassette y escuchando la canción de Reconquista y con Paolo cantándola en el asiento de atrás y para nosotros es nuestra infancia y cuando cantábamos la canción recordábamos todo eso Dale, dale, hace primera, hace primera, hace primera y yo a su nopo, no, otra vez, dale Sí, dale, dale, hace primera de una, dale como un copo de algo ¡Dale! Yo ya estaba Sí, sí, por eso fue muy emocionante porque como que afloran muchas cosas de nuestra infancia y eso es volver a vivir todo Aparte nos damos cuenta de lo que pasa con la gente porque uno puede emocionarse de su lado pero cuando ve que del otro lado el público está emocionándose de la misma manera ahí es donde cierra toda la vuelta ¿Y cómo están viviendo todo esto que viene pasando a partir de Viña del Mar? Ahora el Gardel, ahora Reconquista Increíble Ha pasado todo tan rápido que para nosotros son emociones una tras otra y estamos soñando, o sea, fueron cosas que hace muy poquito ni nos imaginábamos así que después de Viña del Mar, vino el Gardel, hicimos un teatro ópera casi lleno en Buenos Aires ¿Cómo casi lleno? Y faltaban dos, tres butacas que no estaban Había alguno que no estaban ¡Qué bien!